Y pasaron unas cosas en el camino, ¿verdad? Que nadie, no lo he hecho público, pero voy a aprovechar aquí, ¿verdad? Contigo para hablar de esto. Y por eso trato de poner división, ¿verdad? Entre lo que era yo y Carbone. Yo llegué al hospital pensando que tenía un ataque de asma y cuando me hacen todas las placas y todo, tenía un pulmón colapsado. ¿Cuán difícil tiene que ser estar en una carrera musical para Cristian Ponce? Yo escuchando el tema, o sea, como que cuán difícil tiene que ser estar en una carrera musical y que realmente estar abajo en la música como que, o en lo que tú haces. Mira, buena pregunta. Escribir la palabra baby, ¿fue cómodo para ti? Bueno, muchos me tildan de tibio porque nunca vieron lo que el cielo es mi vio. ¿Qué beneficios trae el hecho de que, por ejemplo, firmaste ahora con Carbone hacia lo que es tu carrera musical? La conversión de Dari Anki también. Todo eso tiene que ver. Y creo que estamos en un buen momento. La música urbana cristiana se está poniendo interesante. ¿Existe una posibilidad de que grabes un tema con Coscu? Dímelo, corillo, ¿qué es la que hay? Estamos aquí en otro podcastazo ready to go. Y vamos a pasarla nice, vamos a pasarla bien. Ya el invitado, ustedes saben quién es, porque ustedes vieron el túnel y él ha estado conmigo ya en otro podcastazo, pero hoy vamos a estar hablando de otras cosas diferentes. Pero primero que todo, oye, Pretty Ignis, la gente que acica los lugares, los limpia, los pone bien ready, contáctalos y ellos van a limpiar tu casa, la oficina, la iglesia, lo que sea que tú tienes que limpiar, ellos le van a llegar. Y también tu planta PR, la gente que nos baquea constantemente en custodios de regeneradores, plantas, todo lo que tenga que ver con que se te vaya la luz y tú quieras que no se te vaya la luz, tú los llamas a ellos, tú plantas PR y ellos van a hacer lo mejor posible para ayudarte a ti y que tú seas feliz y contento. Esa es la que hay, familia. Estamos activos aquí en Miami. Carbon Edition, ¿verdad? Estamos diciendo eso, Carbon Edition. Esa es la que hay. Pero estoy aquí con Christian Ponce en la casa, familia. ¿Qué es lo que está pasando? Saludos, saludos a todos los que están por ahí, a tu ser activos con el Keropi. Mano, contento. Hace tiempito no nos sentábamos a hablar y creo que estamos en una nueva etapa, ¿verdad? Donde yo creo que hay muchas cosas para hablar. La primera es que, obviamente, cuando hablamos aquel tiempo, pues allá tú no estabas ni firmado con Carbon. No, todavía no. Lo de Carbon es bastante, ¿verdad? Recién, yo creo que en enero, fue que concretamos el contrato, ¿verdad? Que logré firmar con ellos. Y pasaron unas cosas en el camino, ¿verdad? Que nadie, no lo ha hecho público, pero voy a aprovechar aquí, ¿verdad? Contigo para hablar de esto. Yo tuve dos colapsos de pulmón. Yo tuve intensivo, me vi ahí cerca, cara a cara con la muerte, ¿verdad? Pero no era mi tiempo. Yo tenía todavía planes conmigo. Pero antes... Te cogí de sorpresa, esto no lo ni sabía. Ok, pero tú sacaste el álbum Teofanía. ¿Después de eso? No, Teofanía salió en el 2022. 2022. Exacto. Por eso sacaste el álbum. Después de un tiempito, Pan, ¿te pasaste este revolucionario? No, yo llegué aquí en enero 2024. Estuvimos aquí trabajando. Logramos, pues, hicimos la firma, tal, tal, tal. Arranqué para Puerto Rico. Se supone que regresara, ¿verdad? Para trabajar algunas cosas de lo que fue el álbum de Transition. Y en ese proceso, yo diría a principios de febrero. ¿Esto fue los otros días? Los otros días. Yo estoy en recuperación. Yo estoy aquí hoy en Miami porque ahora fue que me dieron el visto bueno que puedo viajar y montarme en un avión. Pero yo me vi cara a cara con la muerte ahí de un neomotorax espontáneo que me dio. Yo llegué al hospital pensando que tenía un ataque de asma y cuando me acentuó a las placas y todo, tenía un pulmón colapsado. Llegué de emergencia, me entubaron, estuve en intensivo. Cuando me bajan de intensivo... ¿En PR? En Puerto Rico. Esa misma noche que me bajan de intensivo, vuelve otra vez y me colapsa el pulmón de nuevo. Dos colapsos de pulmón en menos de cinco días. Vete para la porra, ¿qué es lo que era? Yo no sabía eso. Nadie lo sabe, ¿verdad? Yo soy bien reservado con mis cosas. Pero creo que es algo que quería dejarles saber. ¿Pero te dieron razones por la cual pasa eso? En realidad se llama un neomotorax espontáneo porque es espontáneo. Y se supone, según los médicos, que venga de un fuerte golpe o venga de una caída o algo así. Pero realmente yo estaba en mi casa tranquilo y me dio eso. Me salió lo que se llama una bulla pulmonar, que es como una burbujita que sale en el pulmón, que lo que hace es exhalar el aire para dentro de la cavidad del pecho. Y esa presión de aire es lo que hacía que mi pulmón colapsara, como si fuera una lata de pecho y aplastar. Vete para la porra. Pero ya eso no está, ya eso no está. Bueno, yo salí del hospital y todavía estaba ahí, según los médicos. Yo digo que estoy sano en el nombre de Jesús y me siento bien. De verdad que me siento bien. Me asfixio un poco a veces, ¿verdad? Cuando hago cosas que me muevo bastante o algo. Pero, hermano, estamos vivos porque hay propósitos. Y te mandaron como que a cambiar, como que quizás, no sé, maneras de, por ejemplo, ah, pues mira, cuando cante o qué sé yo, tienes que dormir más o qué sé yo, no sé. No, no, no. Yo hago todo normal. Sí, hago todo normal. Simplemente, ¿verdad? Que el enemigo puede decir lo que le da la gana. Yo le sirvo un Dios vivo, ¿verdad? Y creo fielmente, ¿verdad? Que fueron partes de un proceso. Yo he entendido a lo largo de mi vida que siempre que viene cumplimiento, siempre va a haber una oposición antes de él. Y eso es lo que realmente nos da a entender, ¿verdad? Que vamos en el camino correcto cuando vienen este tipo de oposiciones. El enemigo no se va a caer con los brazos cruzados. Ya. Y antes, pero en verdad, ¿verdad? Eso es sorprendente porque también es delicado, papi. Un pulmón. Y más tú que tú te dedicas a cantar y toda la vuelta, ¿me entiendes? Como que papi es... Dos veces. No, un colapso. Dos colapsos en manos de cinco días. Y antes, qué horrible. Y, bueno, por lo menos, usted pregunta en PR porque a veces aquí los hospitales son mejores que a veces en Puerto Rico tú sabes cómo es la cosa, ¿me entiendes? Usted dice, y antes me es en Puerto Rico, pero por lo menos te resolvieron bien. Sí, fue en Puerto Rico, fue en Puerto Rico. Por eso no pude viajar, ¿verdad? A lo que fue el listening de Transition, que sabes que fuimos parte del álbum. Un álbum que, ¿verdad? Que en gloria a Dios, ¿verdad? Ha sido de bendición y todavía está moviéndose y sigue expandiéndose. Pero no pude ser parte de esa... Y eso es como que por dentro, ¿verdad? Mi humanidad. Te picaba, te picaba. Sí, porque ahora es que tú sabes. Pero gracias a Dios ya estamos aquí. Ay, también tiene salud. Salimos con el freestyle de Glory. Sí, de Glory. Y, hermano... Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Pero te pregunto, ¿verdad? Que nosotros estábamos ahorita, Puchillo, estábamos ahí hablando que... Como es la cosa, porque, por ejemplo, antes cuando tú estabas, no en los caminos, también tú tuviste tus encontronazos con Calvón. Y entonces ahora mismo estás trabajando con Calvón. Como Dios restaura, ¿me entiendes? Todo lo que es la huerta. Que ahora mismo ustedes pueden trabajar juntos, ser amigos. Y no tan solo como que amigos por ser amigos, sino como que también trabajando para el reino. Que eso sí hay que sentir brutal en tu parte también. Sí, mira, usate una palabra. Y la palabra es restaurar. Ya hablo. La palabra es restaurar. Y restaurar es, ¿verdad? Es volver a su estado normal, su estado original de las cosas. Y yo creo que en la eternidad, ¿verdad? Había un plan con Christian Ponsen y Calvón desde un principio. Simplemente volvemos a lo mismo. Cuando viene cumplimiento, viene oposición. Y el enemigo en la atmósfera, ¿verdad? Sabe cuando algo va a suceder. Y por eso trato de poner división, ¿verdad? Entre lo que era yo y Calvón. Pero, mano, yo creo que esta etapa de nuestras vidas, no tan solo para mí, sino para todos, ¿verdad? Aquí en Calvón, lo que habla es de madurez. Habla de frutos. Habla de perdón. Habla de, mano, de dejar el pasado atrás. Y, mano, estamos contentos. Duro. Vamos allá. Mira, te pregunto porque yo sé que, mira, estas canciones tú las has tirado basado en, desde Calvón, me refiero, ¿verdad? Sí. Pues tiraste abajo, que fue, ahí fue el primer tema con Calvón. Sí, abajo. Abajo. Después, obviamente, en Transition tiraste Eternidad, tiraste Quizás, tiraste La Calle que fue con Gaby, que eso, de las canciones que han salido, me refiero, más reciente ahora. Sí, sí, sí. Este reloj que lo tiraste con, este... Con Le Sander. Con Le Sander y, pues, Freestyle Glory. Ok. Pero, antes de que yo entre, unas cosas te voy a preguntar acerca de estos temas. ¿Qué beneficios trae el hecho de que, por ejemplo, firmaste ahora con Calvón hacia lo que es tu carrera musical? Mira, yo hace unos días, ¿verdad?, subí un post y en el caption decía que yo siempre he sido un águila, simplemente no sabía para dónde volaba. Todo el mundo sabe, ¿verdad?, que yo siempre he sido este muchacho, ¿verdad?, que siempre ha tenido el potencial, pero en sus altas y bajas, ¿verdad?, en la carrera, por malas decisiones o por decisiones, ¿verdad?, más allá de lo que yo pueda controlar, pues, nunca hemos podido, ¿verdad?, como que pulir ese diamante, ese talento a cabalidad. Y yo creo que ahora con Calvón, ¿verdad?, una de las cosas que yo hablé con Farru, la primera vez que hablamos sobre el tema, ¿verdad?, y las posibilidades que había de yo poder estar aquí, era eso. Y le decía, yo necesito una maquinaria, yo no sé, yo no tengo un norte, no tengo un punto fijo hacia dónde quiero ir o quién me pueda ayudar, ¿verdad?, a llegar ahí. Y, hermano, yo creo que Calvón, Dios, los separó para este tiempo en un momento de avivamiento, en un momento donde no tan solo la música hispana, sino la música anglosajona, la americana, en el worship, en la música urbana, también va en crecimiento. Inclusive, más allá de la música, vemos Hollywood, vemos actores, deportistas entrando en este avivamiento. La Biblia dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y las reconocen, y yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, el último tiempo, creo que todos aquellos que han de ser salvos, ¿verdad?, están comenzando a sentir esa inquietud en ellos de venir a los caminos, de servir al Señor. Y Calvón llegó en este tiempo, ¿verdad?, para abrir puertas que, ¿verdad?, con todo respeto, nuestros hermanos Alex Sur, los redimidos, que llevan muchos años trabajando en la música urbana y que han abierto tantas puertas para personas como yo, personas como Gabriel, personas como Indiomar, el músico, etcétera. Ellos llegaron, ¿verdad?, y abrieron muchas puertas, pero habían otras puertas que hacían falta abrir, ¿verdad?, más allá, ¿verdad?, de lo que había. Y yo creo que Calvón es el comienzo de esas puertas, y ya se ha visto, ¿verdad?, con lo que ha estado haciendo Farruko, con lo que pasó con Transition, y creo que Calvón simplemente vino a sumarme, ¿verdad?, a posicionarme a donde Dios ya tenía destinado para mí. Sí, porque a veces uno, exacto, como artista, por ejemplo, yo sé crear chistes, un ejemplo, o sé crear ciertas preguntas, ciertos postcas, etcétera, pero la maquinaria que está atrás hace que uno siga, obviamente, creciendo en muchas áreas que a veces uno no sabe. El detalle no son tus chistes, es dónde tú vas a decir. Exacto, exacto, exacto. Hay muchas cosas que te añaden que eso, pues, obviamente, es beneficioso. Para que, obviamente, lo que tú haces, el producto que uno crea, pues, siga llegando a más personas, etcétera, y siga... Y repito, no tan solo para mí. Yo creo, ¿verdad?, que estas movidas, ¿verdad?, de Farruko, de Darianchi, lo que Dios está haciendo con ellos, y lo que Dios está haciendo con la música urbana, es para todos, bro. Full. Comenzamos ahora con las nominaciones, los premios, el año pasado, fui parte de premios Tu Música, cantamos allí en vivo, ¿verdad?, que eso fue una puerta súper grande, la de 100x35. La de 100x35, este año se abrió este nuevo renglón en lo que es Premios Hits, también, que es otra academia, ¿verdad?, de premios que también es bien reconocida, y se abrió esta Academia de Música Religiosa, ahí también estamos con la canción de Me Encontraste, de mi álbum, junto a Alex Zulo, estamos combinados con la canción del año, charteamos en Billboard también, todas estas puertas se están abriendo, no por Cristian Ponce ni nada, sino que es un conjunto de cosas que Dios está haciendo, como te dije, Farruko tiene mucho que ver, la conversión de Darianchi también, y todo eso tiene que ver, y creo que estamos en un buen momento, la música urbana cristiana se está poniendo interesante. Y hay un par de gente, como tú viste, porque en el mundo, por ejemplo, gringo, el otro día se convirtió en un comediante, papi, que, ay, yo no vio el nombre de él ahora, pero que era un loquito, como que tú dices, papi, este tipo nunca va a conocer de Dios, y de momento ahora el tipo está bien cristiano, predicando y toda la vuelta, que han habido grandes celebridades, por decirlo así, que la gente a veces los ve de una manera, y de momento, pum, tiene un encuentro con Dios, y la gente obligatoriamente va a mirar para allá, no hay break. Exacto, exacto. Y eso está pasando, eso está pasando. Mira, te quería preguntar esto, con el tema de abajo, tú dices que hay un par de cosas ahí, que tú estás, ¿cómo es? Addressing, por decirlo así, papi, aquí podemos dar la ingresa, porque estamos en Miami, ¿entiendes? Ok. Pero yo sé que eso es como un jersey club, mezclado como... Ajá, contrap. Pero empezando por ahí, como que usualmente vemos un Cristian más calle, más gángster, no sé si podemos decirlo así, yo estoy bien con eso. Pero ese flow, sí, sí, como que más calle, voy a decirlo así más calle, meterte un jersey, como que empezando con esa canción de abajo, como que fue fácil. Sí, porque prácticamente es trap y al mismo BPM que va, ¿verdad? La canción se le podrían inventar muchas cosas, esa misma canción tú le puedes poner un techno por debajo por el BPM que tienen, y sonaba... ¿Y te corre igual? Sí. Quizá no me corre personalmente, ¿verdad? Porque siento que cada... La temática de ese tema no va para un techno, pero me refiero a que se le podían hacer muchas cosas, ¿verdad? Ya. El BPM le permite a que esa pista fuera... O sea, se pudiera utilizar para muchas cosas. Pero te voy a hacer un toque, ¿cómo que en otro ritmo tú dices? No, 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 que te digo que la intención era el trap. Ya, ya, ya. Al tener... Permitir eso, mientras estábamos fluyendo ahí, ¿verdad? Con Ulloa, que es otro productor también de aquí de Carbon, y J-Cross, salió este ritmo más, ¿verdad? Más... El de Jersey Club, y la mezcla, ¿verdad? Y es un tema, ¿verdad? Me encanta mucho abajo, es un tema que, ¿verdad? A mí me gustó porque... Ok, porque obviamente tú estás recalcando de que, pues, tú vienes desde abajo y todo lo que ha pasado, etcétera, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho ese tipo de temas cuando la gente como que habla de su superación, por decirlo así. Entonces, pero yo me... Estas son preguntas que yo me hacía mientras escuchaba el tema. Si son preguntas tontas para ti, pues tú me dejas saber. Pero para mí eran como que, ok, ¿qué está pasando aquí? Porque decía, gente, ¿cuán difícil tiene que ser estar en una carrera musical para Cristian Ponce? Yo escuchando el tema, o sea, como que, ¿cuán difícil tiene que ser estar en una carrera musical y que realmente estar abajo en la música como que... o en lo que tú haces? Mira, buena pregunta. Mano, como te dije, mi carrera, y no tan solo mi carrera, mi vida personal ha sido una montaña rusa. Yo he sabido lo que es estar en el spot, en mi momento, ¿verdad? Donde todo el mundo quiere ser tu amigo y también he sabido, ¿verdad? En esos momentos donde yo he tenido mis encuentros con Dios, ¿verdad? Y decidí, pues, dejar la música y dedicarme a la predicación, ver cómo todo el mundo se aleja, cómo se dispersan las ovejas. Esos son los momentos que quizás humanamente hablando no dice, wow, estoy abajo, pero la realidad es que si la gente supiera que verdaderamente ahí es cuando estamos arriba. Yo antes decía, ¿verdad? Que muchos amigos dejaron de buscarme porque quizás no había un beneficio, ¿verdad? En compartir conmigo o quizás, pues, quizás huyendo a que yo le estuviera hablando de Dios. Y yo siempre decía, si ellos supieran que antes yo simplemente podía darle dos o tres botellas en la discoteca o ponerle alguna ropa encima o cualquier cosa, pero hoy tengo algo más que darle, ¿verdad? Tengo palabra de vida aparte, ¿verdad? De que somos, ¿verdad? Cantantes urbanos y nos gusta esto de la cultura. Ahora mismo, pues, me puedes ver con las cadenas y todo. Esto es parte de la cultura y es un mensaje también, ¿verdad? Que queremos llevar que los jóvenes entiendan, ¿verdad? Que esto no es una limitación para dejarse usar por Dios porque si algo hay, ¿verdad? En la calle, cuando tú sales a evangelizar, muchos de estos jóvenes le huyen a una cierta manera de vestir o piensan que, ¿me entiendes? Y yo personalmente como exponente urbano, ¿verdad? Quiero llevarles este mensaje de que aún con mi gorra, aún con mis tenis, si a Dios le plazo usarme, pues Dios lo va a hacer, ¿verdad? Porque esto no se trata de quién yo sea, esto se trata de quién es Dios. Y, mano, en esos momentos abajo de mi carrera fueron difíciles, pero ahora cuando hablo, ¿verdad? De la superación de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? En mi vida, en mi casa, por ejemplo, hoy en día yo tengo una familia, unos hijos que el dinero no puede comprar. Gracias a Dios, ¿verdad? Dios me permitió comprar mi primera casa. Todas estas cosas que yo se las atribuyo a Dios, ¿verdad? Y a su gracia porque yo no merecía nada de esto, ¿verdad? Y todo le pertenece a Dios. Todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. Y la Biblia dice buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Yo me encargo de ser justo, ¿verdad? En todo lo que hago y de buscar a Dios y Dios sea encargado de bendecirme a mí, a mi casa y a mis generaciones. Ya, duro. Pero, y partiendo de eso, como que es alto, porque en verdad, en verdad, dedicarse a la música está heavy. Sí. Y más cuando lo que tú explicaste ahí, cuando a veces también venga quizás un estereotipo y entonces te dice Yantre, pues te puede encerrar un chorre de puertas nada más por un estereotipo, nada más, ¿me entiendes? Y eso es difícil, ¿me entiendes? Porque tú puedes decir Yantre, yo estoy haciendo algo como que bien brutal para Dios, como que literalmente Dios me está dando estas canciones, Dios me está administrando de esta manera, pero cuando la gente no lo entiende puede ser difícil, ¿me entiendes? Como que, y el mensaje que uno quiere llevar puede ser, ¿sabes? Como que detenido, por decirlo así. Aunque nadie lo detiene porque Dios, papi, nadie lo detiene. Pero tú me entiendes lo que te quiero decir. Este, en Transition hiciste dos temas, ¿verdad? De Eternidad, estaban dos temas, De Eternidad y Quizás. Y Quizás, y abajo también sale en Transition. Ah, ¿sí? Abajo, sí, abajo es la canción número dos del disco. Ah, pues, qué loquito. Pues la cosa es que, ok, pero en Eternidad es como un flow tecno, yo apunto aquí, y que son, estos son como conceptos que yo nunca había escuchado de Cristian Ponce. Inclusive hasta tu voz, yo siento que en esos conceptos se escucha hasta diferente. Eso fue difícil, fácil. Eternidad, eso es idea de Frank. Eso se la vamos a atribuir a Frank, porque yo personalmente la grabé y decía, no soy yo. Pero, bueno, fue uno de los temas, ¿verdad? Que le gustó mucho a la gente, por eso mismo, porque es como un refresh, es otro Cristian, es otro color. Y ahora he aprendido a amarla, y más que tengo mi bebé, ¿verdad? Mi hija de dos años, que esa desde que se levanta hay que ponerle la canción de Teneridad. Ah, le gusta, le gusta. Sí, y he aprendido a amar la canción. O sea, pero fue retante en el sentido de que como no te... Sí, salirme de mi zona de confort, yo soy alguien bien piqui a la hora de hacer música, a mí me gusta siempre, como dicen en inglés, play safe. A mí me gusta muchas veces pues ir mal a la segura en lo que yo conozco, donde yo mejor me muevo, ¿verdad? Ahora es que estoy comenzando a experimentar más con el trap, estoy comenzando a experimentar más con otros colores, ¿verdad? Porque si te has dado cuenta, aquí, ¿verdad? Una persona como Farruko, por ejemplo, que siempre está innovando, siempre está tratando de estar adelante del tiempo, pues es una manera de trabajar aquí en Carbon y por eso estoy tratando de adaptarme a nuevos colores y nuevas cosas. Inclusive, tú nunca me has visto con unos espejuelos, unas gafitas. Y ya tú sabes, Fran me dijo, te pones las gafitas, lo que tú digas. Sí, porque yo entiendo, ¿verdad? Yo soy, aparte de ser, ¿verdad? Ministro, aparte de ser un cantante, también soy un producto, ¿verdad? Soy una persona pues que hay que mover, ¿verdad? Para que el mensaje se expanda más por encima de todo. Y pues, estoy haciendo muchos cambios en Cristian para poder, ¿verdad? Para poder ser de bendición a las vidas. Pero eso también es bueno porque también eso habla de que uno se puede someter a cierto punto, escuchar ideas de otros puntos de vista. De momento, quizás no te cuadra bien a ti la idea, pero de momento exacto la haces y de momento saca cosas brutales de ti, ¿me entiendes? Que ni tú mismo las hayas visto porque a veces nosotros, eso pasa todo el tiempo, nosotros no vemos las cosas duras que podemos hacer, pero otras personas sí las ven, ¿me entiendes? Y confían mucho en lo que tú puedas hacer. A mí me gustó mucho el tema de quizás porque es un tema que no se habla, loco. Te vi, es un tema que no se habla y al principio que yo le vi en el podcast yo dije, al principio pensaba que esto era una baby porque como ustedes a todas estas, esto nosotros hablamos en el podcast, como que escribir la palabra baby, ¿fue cómodo para ti? Es cómodo porque a mí siempre el que me sigue desde antes, a mí siempre me encantaba hacer este tipo de canciones románticas como que aparte de ese, de ese, de ese color oscuro que la gente me identifica, a mí me encanta la música comercial y el romantiqueo siempre ha sido uno de mis fuertes y esta canción más que un romantiqueo es una canción pro matrimonio porque en la iglesia hablamos de muchas cosas, en la iglesia hablamos de todos los pecados pero mucha gente nunca toca, ¿verdad? el hecho de que la Biblia misma no aprueba el 100% del divorcio y que cuando uno hace esa promesa delante de Dios en el altar lo hace para siempre, ¿verdad? Para toda la vida. Yo soy pro matrimonio, pro hay que buscarle solución a todo, ¿verdad? Todo tiene una solución y esta canción habla de eso, habla de vamos a buscarle solución a esto. Yo creo, ¿verdad? que si le ponemos nuestro matrimonio en las manos a Dios, pues Dios puede restaurar cualquier cosa porque yo personalmente fui producto de una restauración de matrimonio, ¿verdad? Cuando vine a Cristo y sé que Dios lo puede hacer, ¿verdad? Hay mucha gente que hoy en día donde el amor es pasajero, donde ya nadie quiere casarse, donde la gente se enamora por seis meses y después está con otra y con otra, pues yo creo mucho, ¿verdad? en el matrimonio y creo mucho en que las cosas, ¿verdad? se pueden solucionar ni más cuando Cristo es el centro. La Biblia dice que si Dios va a no edificar en la ciudad, en vano trabajan los que le edifican. Y a mí me gustó, te pregunto lo de Baby porque para mí es normal, yo te puedo escuchar y chillin, pero yo sé que hay mucha gente a veces que va a decir como que, ah, ¿qué dijo Baby? Es una canción cristiana, que si esto, y en verdad nosotros nos lo preguntamos. ¿Tú no le dices a tu esposa mami? Sí, nosotros le hemos hablado de eso, pero nosotros te hicimos un podcast diciendo como que este, porque mucho decía, ah, ¿cómo te lo hacía si están las dos, si está tu mami y está tu esposa? ¿Cómo le vas a decir? Literalmente, en casa a ver si yo estoy y digo, mami, y están las dos y gritan las dos, ¿qué? No, a ti no, a mi mamá. Pero normal, no dice eso normal, pero yo sé que eso, por eso es que yo lo escucho para mí es normal, pero yo decía, ya entre la mujer para la gente no lo va a entender y puede haber crítica, pero en verdad para mí estuvo súper cool, pero la temática en sí me gustó por eso mismo porque es lo que tú acabas de decir, es pro matrimonio y a veces tú no escuchas, en verdad yo no creo que temas urbanos así que tú escuches hablando de pro matrimonio, yo creo que Gaby sí quizá ha tocado algo así, matrimonial, que quizá le diga una canción a Merari, algo así, pero fuera de eso, eso no es como que una temática normal que tú escuchas, dentro de lo que yo he escuchado quizá hay más, pero yo hablando de mí, de mi experiencia. Pero yo exhorto a los jóvenes, ¿verdad? Que están haciendo música urbana que le den por esa esquina también siempre y cuando, ¿verdad? Se mantengan bajo lo que es la moral de Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos, ¿verdad? Hoy en día estamos acostumbrados o la calle o el mundo está acostumbrado a escuchar que si tú, que si te pillo tu mujer, que si tú, que si tu novio, que si, y nosotros no cantamos eso, nosotros, ¿verdad? Lo hacemos por el orden bíblico, si vas a cantarle a una noviecita, pues por lo menos que se entienda, ¿verdad? Que la quieres llevar por los pasos correctos, que es la altar, ¿sabes? Que se le pueda cantar el amor porque el amor no es malo cuando nosotros vamos a la Biblia, la Biblia habla de todo, la Biblia habla de traición, habla de sangre, de muerte, leemos el libro de los cantares, habla sobre el amor expresivamente, ¿verdad? Vemos un libro que habla, ¿verdad? Sobre romanticismo, so, no es nada malo, ¿verdad? Que nosotros también podamos hablar de diferentes temáticas siempre que se mantengan, ¿verdad? En el orden bíblico y que no comprometamos nuestros valores. Fúl, fúl. Por eso yo pienso que para mí fue un buen tema por eso, porque al principio yo cuando la escuché decía, ¿qué pasó? ¿Quién le está cantando aquí? Pero después cuando entendí que era un matrimonio y decía, duro, porque este tipo de temas tú no estás acostumbrado a escucharlo casi nunca, por lo menos dentro de lo que yo he escuchado y para mí me pareció un tema necesario y súper bueno, de verdad. En el freestyle, que vamos a hablar de eso ahora, en el freestyle de Glory, estos freestyle a ti te encantan, ¿verdad? Como que yo siento que es como un deporte que tú sabes y dices, papi, yo voy a salir con un freestyle aquí para que se aquieten. Ya he hecho varios, tengo varios freestyle, es que me gustan, me gustan los freestyle porque yo vengo de ahí y yo crecí, ¿verdad? En freestyle, en batallas, ¿verdad? De improvisar, obviamente estas canciones no las hacemos improvisadas, pero siento, me gusta mucho porque el freestyle es como un estremece que tú le dejas a la gente con un sabor en la boca que quieren más y como normalmente estos freestyle duran un minuto y medio, pues es algo que me ha funcionado mucho. Ya. Todos mis freestyle gracias a Dios han funcionado y este Glory también, pues no es la excepción. Ya, toda pregunta, lo que me gustan estas barras aquí. Hay una que dice aquí, muchos me tiran porque, muchos me tiran porque piensan que soy tibio, la punta encima y yo por encima, pero... Muchos me tildan de tibio. Exacto, muchos me tildan de tibio. Esta barra me gustó y ya no los aparto, yo los reconcilio, ya los reconcilio. Ya no los aparto, ahora los reconcilio. háblame de esas barras. Bueno, muchos me tildan de tibio porque nunca vieron lo que el cielo enmibió. Ya. Entiende, lo digo, verdad, porque yo vengo de un ala más conservadora, verdad, y yo supe lo que es sufrir en carne propia, verdad, las críticas y los señalamientos y quizás, pues personas con una buena intención, verdad, basándose en su verdad, en lo que ellos creen, verdad, que es lo correcto, quizás de una buena intención queriendo persuadirme, verdad, de que yo estaba erróneo, que yo me había desviado de la verdad, verdad, pues por eso digo, me tildan de tibio, pero nunca vieron lo que el cielo enmibió. Yo creo, verdad, en los propósitos y yo creo, verdad, como dice la Biblia, que fuimos churas suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, creadas de antemano para que, para que, verdad, para que, para este tiempo, verdad, Dios con nosotros, Dios depositó en mí un don, un talento y yo no creo que este talento, este don que Dios me depositó en mí era para yo encajonarlo. Manuante siempre me decía, tú siempre fuiste un águila, pero te metieron en una ola de gallinas y, 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 mano, tenías razón, yo, yo estaba limitando, o no, no, ni tan siquiera limitando, yo creo que más bien fue un proceso, verdad, en mi vida. Sí, 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 yo también lo veo así. Que fueron esos tres, casi cuatro años donde Dios estaba sacando otras cosas de mí, verdad, que necesitaban ser limpias para ahora poder, verdad, entregarme lo que era el ministerio de la música y de una manera en como yo puedo hablarles a los jóvenes en su idioma. Si me preguntas a mí, soy más efectivo hoy, verdad, de lo que era antes cuando solamente tenía una corbata y estaba en los altares, verdad, hoy en día, guamba, hoy en día predico en los altares, pero también mientras estoy durmiendo en mi casa, mi música le está predicando a alguien. Full, full, pero sí, eso para esa parte que dijiste, exacto, yo pienso que, aunque, porque uno como cristiano siempre va creciendo, me entiendes, entonces, pues, sí, parte, ese principio, esa zapata que tú empezaste donde estabas quizás en una jaulita, me entiendes, pero creciste y ahora ya es tiempo de salir de la jaula, pero te hizo crecer en muchas cosas que hoy por hoy te siguen ayudando. Para prepararme, yo creo que si yo hubiese salido, verdad, de la música urbana y hubiese llegado a la iglesia rápido a cantar, quizás no hubiera tenido esos principios, verdad, que son la búsqueda, la oración, el ayuno, el leer Biblia y todos esos principios hoy los aplico aquí donde estoy, verdad, y gracias a Dios tengo muchas de las cosas que puedo hablar, sé que se me es permitido y que no es permitido porque gracias a Dios pues tengo, verdad, ese conocimiento que adquirí en ese tiempo, verdad, de cuando todo era solamente, verdad, predicar y hago ambas hoy, como te dije, yo no hago nada más que predicar encima de un ritmo, no importa la temática que sea, usando de ejemplo la canción de Dalex, de quizás estoy predicando, ¿sabes? Estamos hablando de que Dios tiene, verdad, el poder para restaurar el matrimonio y eso es predicar. Full, full. Y la otra, la de Dios mío, yo no los aparto, yo los reconcilio, es basado en... Yo no los aparto, yo no los reconcilio, ya no los aparto, ahora los reconcilio, es eso. Antes yo lo que hacía era contaminar, antes lo que yo hacía era contaminar y dañar, verdad, la mentalidad de los jóvenes, pero hoy en día ya no provoco, verdad, que estén por ahí en la calle haciendo cosas malas, sino que ahora llevo un mensaje, verdad, para motivarlos a que se reconcilien. Ya, hiciste la colaboración con Dalex, ¿qué tal esa experiencia con Dalex? Mano, tremenda, tremenda, estamos agradecidos que colaboró con nosotros en ese tema y fue un tema que al sol de hoy todavía me lo etiquetan, todos los días yo me levanto y hay alguien que me etiquetó esa canción, una canción que ha tenido bastante aceptación por lo mismo, porque como tú decías ahorita, hay pocos temas románticos, hay pocos temas de esa ala dentro de la música urbana cristiana y creo que es un poco diferente a lo que la gente está acostumbrada. Entonces, hemos visto aquí que ha subido pistas en el estudio con unos artistas seculares y qué está pasando ahí. Mira, eso fue algo que yo creo que ustedes vieron el video que se fue viral hace ya como dos años cuando Dios me habló a través del profeta Ángel Martínez de lo que Dios quería hacer. Esto fue en la iglesia donde yo me congregó de Ángel Molina, pastor Ángel Molina. Ah, ¿tú te congregabas ahí? Sí, sí. yo no sé dónde te congregabas ahí. Esa teoría sí se ve, pero no sé qué te congregabas. Ah, no sé qué te congregabas ahí. Y ahí Dios me habló que no tan solo iba a grabar con artistas de la música cristiana, sino que Dios me había dado puertas para que yo pudiera llegarle a otros artistas seculares, que son cosas que yo no hablo mucho, pero yo me he sentado con muchos de estos artistas seculares, los he visitado a los estudios y, mano, he tenido la oportunidad de sembrar mis semillas de una manera no tan agresiva como quizás ellos están acostumbrados porque yo estuve en sus zapatos en algún momento y yo sé que muchas veces pues estas personas lo que están es huyendo de ese personaje y cuando yo llego yo llego a ser un amigo más, a ser un oído y me he sentado con muchos de ellos y los he escuchado, los he aconsejado y más que nada, mano, hablar con mis frutos, hablar sin hablar, que ellos vean que yo sigo siendo el mismo pero que soy otro tipo, soy el mismo en lo que puedes ver visible pero que mis actitudes son diferentes ya no me río de las cosas que me reía antes me pueden ver feliz y ahora en esta etapa cumpliendo mis sueños pero con Dios y por eso muchos de ellos ¿y estás puesto como que personas específicas o solamente porque vas a personas que tú conoces o yo estás puesto personas con las que yo he reconectado y yo llevaba literalmente ya voy siete años casi para siete años que nos reconciliamos con el Señor y yo literalmente me desconecté de todos los colegas nunca más volví a buscar a nadie ahora que les tiro por el M mándame el número papá vamos a vernos y voy y me siento voy a los estudios y comparto con ellos pero para que ellos vean ahora que quién soy yo hoy en día ¿cuándo viene Metanoía? Metanoía se pospuso Metanoía se pospuso porque hermano yo creo que yo llevaba dos años sin lanzar música salía en remix y temas de otros colegas pero mío mío abajo fue como que el que volvió a abrir después de dos años que vuelvo a subir un video a mi canal de YouTube y y y como te explico creo que no era el momento y entonces en estos días yo así en mi casa ¿verdad? como que me dio esa brillante idea de ah voy a sacar un EP quiero alimentar ¿verdad? ese público de de que le gusta el Christian Ponce de rap de trap de ese color ¿verdad? y estamos creando ¿verdad? un concepto que se llama I am Christian que es yo soy Christian pero soy Christian quedo duro entonces ese ese concepto viene con con temas así con el color de de que la gente pues está acostumbrada o el color que que más me ha funcionado ok pero es totalmente algo nuevo no tiene que ver nada con la idea que tú tienes con metanoía no metanoía va a salir en algún momento va a salir pero ahora mismo está ahí en pausa está en pausa mientras trabajo estos otros temas ¿verdad? y vamos lanzando sencillos y vamos viendo qué funciona y qué no funciona y después de este proyecto pues ahí el próximo proyecto es metanoía I am Christian suena brutal oíste suena súper cool porque está ahí súper catchy con tu nombre y con que es cristiano pero eso va a ser un EP me dijiste eso es un EP pero Fran ya lo llevaba casi por un disco me dijo graba, graba, graba y vamos como por 10 temas ya saben puede ser EP puede ser disco no pero está dura aquí Pucho me manda una pregunta que me dice existe una posibilidad de que grabes un tema con Coscu sí sí eso está hablado ya es cuestión de que se dé el momento y que yo encuentre el tema yo soy bien intencional a la hora de grabar con otros artistas muchas veces ya yo voy preparado con el plan muchas veces ya está el coro hecho y les digo mira cantate este coro y van y monta el verso tú porque ya voy con una maqueta y todavía no he hecho ese tema que yo diga aquí va Coscu pero sí eso está ya tengo la verde de él y hemos compartido varias veces y es mi pana y todo el mundo sabe que yo fui parte de mi crecimiento él tuvo mucho que ver en ese momento 2013-2014 y somos buenos amigos o si eso se va a dar no está duro está duro y en verdad yo pienso que espera tu momento espera tu momento que esté aquí yo pienso que literalmente como que todo esto que está pasando también él le tiene que abrir también los ojos como que espérate este corillo y viendo con los de Yankee viendo que mucha gente está eso mismo como que convirtiéndose obligado toda esta gente que conocen a todos estos artistas el mismo Wisin que habla mucho de Dios totalmente tienen que estar viendo toda esta vuelta y diciendo papi esta gente está prendida y yo declaro en el nombre de Jesús que ellos primeramente por encima de lo que es la música ellos van a ir tras su salvación yo creo que como te dijo ahorita la Biblia dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y las reconocen y yo creo que el pastor está llamando a la gente y el pastor de pastores verdad sabemos que es Jesús y Jesús está llamando a la gente los corazones y por eso vemos este avivamiento mundial este avivamiento no es en Puerto Rico no es en la música urbana este avivamiento es en Hollywood este avivamiento en todas partes hay avivamiento en Rusia hay avivamiento en Cuba hay avivamiento en todos lados porque sabemos que el tiempo se acerca de que pronto nos vayamos con Cristo obligado aquí Puchu pero tú me dijiste que esto pasó en una entrevista que nosotros hicimos en la iglesia ah en la primera que hicimos yo no me acuerdo de esto que inclusive en esa entrevista me acuerdo que te acuerdas que ¿cuántos tipos llegaron? que a mí se me va a hacer no que te acuerdas que esa entrevista la gente no lo sabe en esa entrevista pasó esto corillo nosotros terminamos la entrevista y de momento voy a contar aquí un insight entró entró un chamaco papi que era un deambulante así como que bien loco y yo en verdad yo me asusté estaba no solo en la iglesia estaba todo oscuro y el muchacho se acerca pidiendo dinero pidiendo dinero y pues en ese momento yo le di de lo que tenía y le dije pero más que darte plata le dije queremos orar por ti y él dijo si oren por mí y nosotros hicimos una rodada de oración para orar por el hombre y todo el mundo yo dije seje los ojos y todo el mundo seje los ojos pero no quiero quiero mi hijo yo no puedo seje los ojos papi yo dije esta gente son locos yo no cierro los ojos papi porque este tipo aquí los míos nos figa o algo así esta gente bien cristiana orando así y yo ready si este tipo nos asalta yo estoy ready yo no sabía como esta gente voy a hacer a lo pero en verdad no te llamamos nada pero en verdad yo me asusté yo dije yo voy a llamar a Cristian cuando vean a Cristian porque esto te hago la gorra cuando vean a Cristian aquí tú no nos intimidas no por eso fue un insight pero que Puchu dice que en esa entrevista y que tú nos mencionaste que en ese tiempo eso fue ya hace cuánto ya dos años tres años casi ya que nosotros te preguntamos que para ti quien era el próximo que se convertí y que tú nos dijiste Daddy Yankee verdad entonces eso fue fuera de cámara hablando fuera de cámara entonces que como tú ves esto que aquí tú pusiste que Puchu como tú ves esto alineándose como ves estas cosas alineándose así y quien y quien tú piensas que va a ser el próximo en darle el paso en esta ocasión en aquel momento te dije Yankee verdad y no estoy diciendo verdad que soy profeta simplemente una pregunta pero mano como te dije oramos por todo oramos por porque todos verdad puedan llegar a la verdad y que puedan entender que Cristo los ama y que hay un mejor camino verdad pero si lo vamos a poner de esa forma no estoy adivinando tampoco pero siento que Ozuna dentro de su corazón está está verdad en esa lucha también si si el otro día se fue un videito viral ahí que él mencionó que él sabes como que si si se fue un videito viral que le preguntaron algo de yo creo que de Yankee le preguntaron o le preguntaron algo de unos artistas cristianos y él dijo que como que él sabía que pronto iba a terminar el camino cantando para Cristo eso no lo vi pero si verdad he hablado con él también verdad y sé que él tiene mucho temor de Dios y que ha tenido sus momentos y sus experiencias y simplemente le damos tiempo al tiempo verdad y que él sea el tiempo perfecto de Dios para que para que eso se pueda dar fruto full full yo pienso que como estábamos hablando ahorita que en verdad en verdad no importa cuando lleguen lo importante es que lleguen y que nosotros también le demos ese espacio que si tú eres cercano a esas personas tú puedas entender de que mira tú puedes ser su amigo me entiendes más allá porque a veces la gente como que quiere hostigar mucho en eso de que no dije convertirse ahora pero realmente mira Dios es el que los va a convertir y cada quien tiene su proceso full full o sea hemos visto personas como Larry hemos visto personas como Héctor como también hemos visto personas como Farruko como Cristian Ponce como Yankee que que cada uno tiene su proceso y cada uno tiene su propósito hay personas verdad que fueron llamadas una cosa como yo siempre digo Pablo fue llamado a los gentiles y Pedro fue llamado a los judíos cada uno tiene un terreno distinto al que va a trabajar no necesariamente porque porque cantaba reggaetón tiene que venir aquí a cantar música reggaetón también esto no es el caso porque esto no funciona así simplemente que hay propósitos verdad para cada quien y si y si se quiere enganchar la corbata y dedicarse a predicar Gloria a Dios que las almas se sigan salvando lo que importa esa es la que hay corillo estamos ready estamos bien Glory escuchen ese tema ese freestyle papi Cristian Ponce lo que viene Only English I am Christian Glory papi el tipo está te voy a poner ahorita un tema en inglés también que hice para que sepan pero en inglés completo inglés completo ella no papi el tipo está gringo esa es la que hay pero Cristian gracias por estar aquí otro podcastazo la pasamos de show gracias y en verdad en verdad a romper por ahí para abajo y el corazóncito a Puchu que Puchu sabe que él es mío ahí está de verdad que sabe que los quiero y cuentan conmigo siempre bro encima esa es la que hay podcastazo con Cristian Ponce acá esa es la que hay y nos fuimos repetición contenta como acá es la que hay Gracias.